Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. Aquel día fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues, cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En la historia de la humanidad, durante muchas épocas se ha estado hablando sobre qué pasa con nosotros después que morimos. Y es mucho lo que se ha dicho y se ha escrito. Pero para los estudiosos, estas cosas son sólo especulaciones. Porque nadie ha venido después de la muerte para explicarnos qué hay más allá. Claro está, esto es en el plano científico. Pero en el plano religioso, y especialmente en el cristianismo, nosotros estamos convencidos que Jesús, después de haber muerto, fue resucitado por Dios. Y todos los que creemos en el Cristo resucitado, en el Dios de vivos y no de muertos, estamos tranquilos frente a la muerte. Y esta no nos provoca miedo, porque ya Jesús la ha vencido. Y para nosotros, simplemente, la muerte es un paso que nos dispone para disfrutar de la vida eterna, de aquella en la que ya no habrá sufrimiento, en la que viviremos como ángeles. Pero estoy muy claro que las cosas que uno no sabe producen ansiedad. Y por ejemplo, el saber que uno se va a morir mañana, le causa tristeza, le causa dolor, y muchas otras cosas propias de los humanos. Más, el estar completamente convencidos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él, nos hace tener tranquilidad. Nos hace, como los primeros cristianos, estar alegres cuando la muerte se avecine. Porque, de esta manera, llegaremos más rápido a encontrarnos con Jesús en ese paraíso que Él a todos nos promete. Claro está, será más difícil ese trance para aquellos que hayan llevado una vida difícil, una vida alejada de los principios evangélicos. Pues eso les hará tener muchas dudas en cuanto a si ellos serán también privilegiados en poder participar del banquete del Señor. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Gracias.